Y ahora continuamos presentando tendencias moda femenina para la noche llega la propuesta de esta temporada de septiembre en París. 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 Pasaba la moda de septiembre en París, propuesta que podés encontrar en las principales boutiques de todo el país y vamos a darte dos contactos de venta mayorista, podés visitar su local exclusivo en el Shopping City Mall en la ciudad de Córdoba y si no en la ciudad de Rosario, podés contactarte para ventas por mayor al 153 630 573. Ahora nos vamos a una pausa, seguimos disfrutando de la costa.